Una vida en el día, este es el periódico, esta es la página en blanco y negro me dice mi amigo del perro cojo, esta es la foto de un cubo que es una casa en un barrio que se llama el paraíso, donde muchos cubos iguales son casas como esa casa, este es el señor Gómez con sombrero, el señor que preside la foto en el periódico de un cubo que es una casa en el barrio blanco y negro que a la hora de la luz se llama el paraíso, este es el señor Gómez que miramos y nos mira con la cabeza grande en un sombrero hacia el primer plano de la foto en el periódico, donde las líneas en blanco y en negro parecen rayas de carbón en el paraíso, estas son las dos camas, el piso de tierra suelta y cascajo, la tele al fondo con cruces de Cristo encima, la virgen colgada de un clavo en la pared, de la casa que es un cubo en el barrio llamado el paraíso, estos son los tres niños del señor Gómez, dos en una cama, otro en el piso con un gato, tres niños del señor Gómez que juegan a que no hay pared con el gato en un cubo que es su casa metida en el paraíso, estas son las piedras rotas en blanco y en negro detrás de la foto en el periódico, esta es la ruta que se repite en las laderas de las piedras rotas del barrio de cubos breves, donde el señor Gómez con sombrero camina sin cara buscando agua en el paraíso, esta es la señora del señor Gómez, sonríe parada en su cubo junto a unos palos, que son los tablones que serán el piso de su casa donde los tres niños tienen tres vidas y el gato siete al mismo tiempo que el tiempo de la foto en blanco y negro con las piedras rotas en el paraíso que me enseña mi amigo del perro cojo en la primera página de un periódico, esta es una vida en el día de los señores Gómez en la foto de su casa que es un cubo, en un periódico con tres niños y un gato en el barrio llamado el paraíso, este es mi amigo del perro cojo, esta soy yo, este es el perro de la pata coja de mi amigo que juega a la humildad conmigo, este es el aire más aire que le pido, vamos por las piedras rotas le digo, las laderas de polvo en blanco y negro con los gómez en el recuerdo, tres niños y el gato en un cubo que es una casa en la foto del periódico, jugando a que esto es un día en el barrio llamado el paraíso y no otro día de otro día que solo termine por terminar.